Con mucho cariño y respeto a los evangélicos hoy en el día de su cumpleaños. Mil felicitaciones, están cumpliendo 505 años de haber nacido. Estas son las mañanitas que les canta el toro aquí a todos los evangélicos en su cumpleaños feliz. Despierta, hermano, despierta, que la verdad les llegó. Les compruebo con la Biblia, no pueden decir que no. Qué linda está la mañana en que... Esto es un relajo, esto es en serio. Te dígame, porque si es un relajo, lo tomamos arreglado, pero si es cero, nos ponemos en serio. De corazón se los voy a decir. No dan risa. No, mi Dios me dio risa. No le veo ninguna gracia. Cuando ustedes son las víctimas de hoy en día, vienen aquí a mi red social y me escriben a mí que yo como de hablar de la iglesia católica, que los protestantes no podemos dejar la iglesia católica en paz. Entonces, este animal tomó la fecha de la reforma protestante para hacer esta canción. Yo acabé ese video hoy, pero me da ganas como de vomitarle en la cara, pero lo tengo muy lejos. Cuando la reforma protestante no es como es la pinta, es un tema que viene más amplio. Primero que todo, ya el cristianismo había tenido muchas separaciones y sismas, el de Oriente y Occidente. Y el catolicismo romano quedó dominando en Occidente. Pero ya por el 1200, Pedro Baldo había tenido una separación, exactamente no tanto como la reforma, pero sí un grupo que se les predicó el evangelio. Tenemos el caso de Huitzel, que ellos después que murió lo desenterraron. Los católicos santos lo desenterraron y pulverizaron sus huesos. O los santos católicos, cuando agarraron a John Hussey, lo llevaron a la hoguera y lo quemaron vivo. Igual a Saboralova y a todo aquel que estuviera en contra de ellos lo mataban. Bueno, apareció Martín Lutero. La reforma en ciencia y Martín Lutero no quería ser una iglesia como ellos la pintan. Si no era que la misma iglesia cambiara las atrocidades y las burradas y las animaladas que ellos practicaban. Pero más fácil era decir que no, porque ellos se tenían que someter al sistema que ellos tenían. Y vino la reforma protestante. No, nació así como. Ahora, yo pensé que usted era un hombre serio. Pero tú no eres serio. No. Primero que todo, tú te has dado a conocer, siempre hablando de los protestantes. Una de las cosas que te dio a conocer fue la animalada esa que tú dijiste que María era la esposa de Dios. Eso lo dijiste tú, lo dijiste tú, lo dijiste tú. María era la esposa de Dios, te hiciste famoso. Te hiciste famoso cuando hiciste el debate con Eduardo Gutiérrez del diezmo. Y era el diezmo. Y dice, ¿hay que dar el diezmo? Sí, perdiste el debate, animal. Pero los que siguen tu circo no pueden ver eso porque están cegados. Tú quieres que uno deje el protestantismo, las doctrinas de la gracia. Por ir a rezarle a muerto, por creer que la Guadalupe se le apareció a Juan Diego cuando Juan Diego andaba fumando marihuana. Que yo comencé a hablar con estatuas y ese poco de payasada que practican ustedes. No me da la gana, pues. No me da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensé que tú eras un hombre que hablabas la verdad porque tú estás hablando la verdad. Tú viniste y le cantaste la verdad a Papá Pancho porque Papá Pancho cometió el pecado de idolatría. Metió a la Pachamama allá al Vaticano y hay videos donde Papá Pancho está rezándole a la tierra, rezándole a un árbol. Está rezando a la madre tierra, a la Pachamama. Eso es idolatría. Pero como Papá Pancho quería hacer lo que siempre ustedes han hecho, que es sincretismo y no evangelización, sincretismo, unir la religión con lo pagano y formar lo que ustedes son, el catolicismo romano. No le funcionó porque hasta muchos católicos se levantaron y tú le dijiste a Papá Pancho que había cometido un pecado. Te mandaron a cuidar vaca. Te mandaron para Venezuela a cuidar vaca y pollo y te silenciaron por un año. ¡Cántale la verdad a Papá Pancho de nuevo! ¿Por qué no tuviste valor para seguir grabando? ¿Por qué? ¡Déjate de grabar! ¡Ah! ¡Déjate de grabar! Tú no eres real, tú eres un hipócrita, impostor. Te silenciaron. Te mandaron a cuidar vaca. Te mandaron a cuidar gallina. Te mandaron a cuidar pececito. Porque Papá Pancho te mandó. Papá Pancho es el hombre peso. ¡Tú no! ¡Tú eres un payaso del circo! Y te silenciaron. No pudiste hablar como un año y algo y después apareciste. Apareció el terror de los protestantes. ¿Qué tú vas a hacer terror de protestantes si te silenciaron? Hay uno más pesado que tú. Te callaron la boca. Y porque le dijiste la verdad, entonces tú no puedes decir la verdad. ¿Para qué tú me vas a llevar a mí para allá? Si yo aquí le canto la verdad a todo el mundo. ¿Tú me vas a llevar a mí para allá? Y vengo yo y le digo al papá Pancho, me vas a meter en la celda de Alcatraz. La va a abrir de nuevo y me va a meter a mí solo. Si te mandó a ti a cuidar gallina. Cántale a Papá Pancho la verdad. Es que Papá Pancho está haciendo de la suya. No, no puede. Lo hiciste una vez y te mandaron. Tú no eres real. Así que está hablando que él predica la verdad con la Biblia. Eres tan mentiroso que les enseñas a los que siguen tu circo. Que cuando el diablo Damaso, digo el papá Damaso, dice que hizo la Biblia. El diablo Damaso mandó y se ve a Efeso y trajo la Biblia. Fue a Corintio y trajo la Biblia. Cuando históricamente eso no fue así. No es que había una capilla en Corintio y ahí estaba lo que Pablo escribió. Él lo mandó. ¡Mentira! Y eso tú lo hiciste en un video. Pero el padre de la mentira es Satanás. Ay, mi madre, pero qué bárbaro. Que el debate con Biblia. Ay, Dios mío. ¿Cuánta eisegesis tú no haces en tus videos? Tú haces eisegesis. Tú haces trampa. Tú eres mentiroso. Eres un charlatán. Y yo sé que van a venir tus defensores aquí. Y me diré, me diré, rétalo. Yo vivo en Panamá. Él a Panamá no ha venido. Y el día que él venga a Panamá, lo vamos a coger, pero con nuestra regla. Nada de meterme a capilla. Vamos al lado neutral. Porque a ti hay que llevarse al lado neutral. Porque si no, hace lo que le hiciste en el segundo debate a Eduardo Gutiérrez, que le hiciste un sabotaje. Porque eres un charlatán, impostor, mentiroso, vulgar. Eso eres tú, Luis Toro. Eso eres tú. Más nada que eso. Y eres... No me hable, de verdad. De nuevo lo digo. No me hable, de verdad. Si a ti, papá Pancho, te mandó a cuidar gallina. Y por decir supuestamente la verdad. ¿Para qué tú quieres que vayamos para allá? ¿Para qué tú quieres que nosotros nos vamos católicos? Para estar chupando yeso y tragando hostias. Y que evangélico, faltándonos el respeto. Ey, nosotros no queremos estar chupando yeso como tú. ¿Para qué tú quieres que se acerque a Dios? ¿Qué tú quieres que se acerque?